Bienvenidos amigos, ya conocemos la lista completa de los videojuegos que estarán llegando para PlayStation Plus durante el mes de marzo. Tenemos todos los detalles, no olviden regalarnos su poderoso hora de suscribirse, activen la campanita por favor. ¡Vamos a comenzar! Y así es amigos, ha sido revelada lo que es la lista de videojuegos que veremos llegar a PlayStation Plus Esencial durante el mes de marzo. Estos videojuegos van a estar disponibles a partir del día martes 5 de marzo, por lo cual todavía falta una semana para que los puedas disfrutar. Y bueno, recuerda que estos videojuegos van a estar disponibles tanto en PlayStation Plus Esencial, pero también en lo que es PlayStation Plus Extra Premium Deluxe. Es decir, si tienes Plus de cualquier categoría, vas a poderlos disfrutar. Y estos videojuegos son Fórmula 1 23. Este es un videojuego de carreras basado lógicamente en lo que es la legendaria categoría de Fórmula 1. Así es, gráficamente luce muy bien, lógicamente tiene todas las licencias, todos los nombres oficiales, todos los carros oficiales. Y si tú eres fan de este deporte, sin duda lo vas a disfrutar, ya que es un gran videojuego de carreras basado en la Fórmula 1. Y también amigos, como yo se los adelanté desde el día de ayer, se confirma la llegada en juegos de PlayStation Plus del videojuego Sifu. Este título, como bien se los comenté, es un videojuego de lucha roguelike. Es decir, tú vas por un escenario, vas derrotando enemigos, pero cuando te eliminan, el personaje va aumentando su edad. Lógicamente, cuando llega a cierta edad, el personaje, pues sí, es eliminado. Es un videojuego muy difícil, pero muy bien catalogado por la crítica. Y sin duda, si tienes el servicio contratado, vale mucho la pena disfrutar de este videojuego. Y otro videojuego que más que nada es como un DLC, es lo que es Destiny 2, lo que es The Witch Queen. Así es este videojuego. De hecho, me parece que ya lo habían regalado. No sé por qué está en esta lista, pero bueno, es en esencia un shooter en primera persona espacial que luce gráficamente bastante bien y se disfruta sobre todo con amigos. Vale mucho la pena que lo pruebes así, pero de lo contrario, la verdad es que, no sé, como les digo, no entiendo por qué apareció en la lista de PlayStation Plus. El siguiente videojuego es Hello Neighbor 2, el cual es, pues sí, un título en primera persona de resolución de puzles. No es un título demasiado conocido, destacado, pero ahí está. El resto de videojuegos, aquí ustedes los pueden ver, toda la lista completa, mes de marzo de PlayStation Plus. Nada, pero nada mal. Ustedes pueden ver qué versiones son las que estarán disponibles. Y amigos, ¿qué les pareció la lista de videojuegos que llegan a Plus durante el mes de marzo? A mí en lo particular me parece un mes bastante bueno, muy, pues para lo que es PlayStation Plus Essential y lo que venían regalando últimamente, me parecen videojuegos muy interesantes. Yo le pondría un 8.5, hay un poquito para todos los gustos y sin duda, bueno, aparte de la variedad, la calidad y, por ejemplo, el Formula 1 23, pues es un videojuego bastante reciente, por lo cual creo que por sí mismo ya paga lo que es el mes de PlayStation Plus. Los leo en los comentarios cuál es su opinión, cuál van a disfrutar o si de plano no les gustó, pues díganme por qué. No olviden regalarnos su poderoso like, suscribirse y nos vemos en el siguiente video. Bye.